El Ayuntamiento de la Romana ha estado bajo el ojo del huracán desde hace muchísimo tiempo. Nosotros llevamos ya varios reportajes contra las irregularidades cometidas con el actual síndico que está suspendido por la sala capitular por irregularidades en la administración. Ahora tenemos nuevos datos que aprovechamos la oportunidad para presentarlos a ustedes. Nosotros presumimos de que el Ayuntamiento se le ha desfalcado con unos 50 millones de pesos, quizás algo más. La variedad y cantidad de denuncias que pesan sobre la gestión del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames Bautista, Tony Adames, son alarmantes. Bante del cobro de obras, cobro de obras que han sido reportadas como hechas, que no se ha hecho ni siquiera absolutamente nada. Hay reportes de cheques de personas que se le ha pagado sin haber rendido ningún tipo de servicio allí. En fin, hay tantos puntos a cuestionar que pasaríamos horas para poderlos desglosar, pero plantearemos los más relevantes. Iniciemos con que tenemos en nuestro poder copia de un cheque de un millón 500 mil pesos que fue emitido el 9 de septiembre del 2011 a nombre de Esmirna Méndez Juan, cuyo concepto es un reembolso de donación para el Festival Cultural de la Romana. Contactamos a la supuesta beneficiaria de este cheque y un sorpresa. Dice que se enteró de la existencia del mismo en estos días durante el proceso de investigación que hace la Procuraduría. Sí, de la Procuraduría para investigar si yo tenía conocimiento y de verdad que no. Vi el cheque y me di cuenta después de que fui a entrevistarme con el magistrado Joel López. ¿Usted nunca ha tenido nada que ver con preparación, organización de ferias y eventos? Para el ayuntamiento, no, absolutamente. Nos explicó que presume que sus datos personales llegaron a la alcaldía a través de que formaba parte de una compañía llamada A y V o A y B que le daba servicios al ayuntamiento y a la que entró a solicitud de un amigo suyo, el tesorero del ayuntamiento, Rafael Rocha. Hay varios cheques realizados a nombre de la compañía A y B, Servicios o Johnny Tivo Brisa, una persona también ligada al ayuntamiento, uno de ellos por un monto de 472.625 pesos, cuyo concepto es por servicios de instalación y mantenimiento de lámparas. Ese abogado de nombre Johnny Tivo Brisa, en un momento era el notario oficial del ayuntamiento y concomitantemente o al mismo tiempo de ser el notario oficial, supuestamente tenía un contrato en el ayuntamiento, una compañía llamada A y B y Servicios, que según hemos visto daba servicios eléctricos, servicios de pintura, extraoficialmente se ha conocido que el señor Johnny Tivo Brisa no tenía conocimiento de que se estaban erogando pagos desde el ayuntamiento hacia esta compañía. Llamamos al señor Tivo Brisa para saber cuál es su versión sobre estos hechos y confirma que solamente reconoce un cheque como pago legal a la compañía que representa. No, yo me entero de esa existencia de esos cheques cuando me llaman a declarar al depreco y es la primera vez que yo los veo y los chequeo ahí, digo, están así que yo la firma, el endoso, o sea que no es mi letra tampoco, obviamente no son las mías porque yo nunca los vi, o sea yo nunca cambié un cheque de eso. En cuanto a que él fuera notario del ayuntamiento al mismo tiempo que ofrecía sus servicios de mantenimiento eléctrico al ayuntamiento, dice que fue en principio y que inmediatamente desestimó de hacerlo porque había un conflicto ético. En estos momentos se está considerando demandar al ayuntamiento por emitir estos cheques a su nombre sin su autorización. Como pueden ver, el ayuntamiento de La Romana tenía un festival de cheques en los que según se ha denunciado, la mayoría presentan irregularidades. A dos empleados del ayuntamiento, en una franca obligación a los artículos 79, 80 y 81 de la ley 4108 de Función Pública, pues se le hicieron unos 200 cheques en un ciclo de tiempo de 7 meses. Estamos hablando de cerca de 6 millones de pesos que supuestamente se destinaron a la compra de combustible y en los que se ha detectado que se hicieron con fines ilícitos. Hay falsedades también con cheques que se han hecho a nombre de terceras personas. Por ejemplo, a nombre de un señor que se llama Guillermo Antonio Martínez, se han elaborado alrededor de 130 cheques para el pago de supuestos combustibles que no están sustentados en facturas algunas. Al contactar al señor Guillermo Martínez, que además es empleado del ayuntamiento de La Romana, la versión que ofrece hace entender que tras la emisión de estos cheques, se resguardaba una mafia dentro del ayuntamiento. Se enteró de la existencia de los cheques cuando fue requerido por las autoridades que investigan el caso y es ahí cuando los vio por primera vez. En cuanto a lo que sí firmó, nos explica el modus operandi del ayuntamiento. Yo cambiaba el dinero, entregaba, o sea, cambiaba los cheques, entregaba el dinero, al cargado de compra, quien a su vez era que se dirigía a comprar el asunto de combustible y no todo el tiempo tampoco por el monto que aparecía en los cheques se compraba de combustible. ¿Era el asunto de dinero? Yo no sé. Igual versión establece el señor Cirilo Rosario, a cuyo nombre el ayuntamiento emitió más de 80 cheques. De eso yo sé de 1 a 8, 1 a 8 cheques o 10 cheques únicamente. Otra de las denuncias es que desde el ayuntamiento se emitieron cheques para el pago de obras a las cuales solo se les maquilló la cara y en otros casos no se les hizo nada. Por ejemplo, el caso del Parque Las Enfermeras, que en fecha 22 de agosto de 2013 se emitió un cheque por 437 mil pesos como avance para reparación. Lo visitamos. Parece una obra que no le han dado mantenimiento por muchos años. Pero como esto no es para presumir, le preguntamos a las personas de la zona ¿Qué remodelación se le había hecho desde que se construyó esta obra? No, no le han hecho nada. Nada. Todo el tiempo ha estado así. Incluso, bueno, ya pueden ver la muestra. Todo vuelto un desastre. Igual sucede con el Parque Villa Pereira, donde también el 22 de agosto se emitió un cheque por valor de 237 mil 500 pesos para repararlo. La gente no cree que se gastara ese dinero en lo que hicieron. Esta pintura fue lo que le hicieron el otro día. Alrededor de dos meses que iniciaron a pintarlo. Estaban excavando por aquí y ahí lo pararon. No tiene luz. El Parque San Carlos es otra muestra de este botón. Se emitió un cheque por 252 mil 700 pesos. Al visitarlo pareciera que no se le ha dado mantenimiento en años. Aquí los vecinos ni siquiera quisieron hablar. En cuanto al parque Los Caciques, también una construcción solo iniciada. Y los regidores muestran que hay reportes en el ayuntamiento de que esta obra está valorada en 3 millones 510 mil pesos de los que ya se ha pagado 1 millón 297 mil pesos. Otras quejas que hay son referente a la nómina del ayuntamiento. La nómina de la Romana, el máximo que debe llegar de acuerdo a la proporción de lo que se recibe con respecto al subsidio, debería ser por lo máximo, un máximo de 4 millones de pesos. Actualmente hay una nómina que va por 7 millones 300 y tanto mil pesos. Eso te dice a ti la gran cantidad de gente que tiene nombrado el alcalde de La Romana. En el expediente que ha sometido los regidores señalan que algunas de las personas que cobran por el ayuntamiento no son más que empleados del canal de televisión que tiene el alcalde Tony Adames de La Romana. Y una prueba de ello es que en julio del 2013 el alcalde pide el pago por cerca de 155 mil pesos en cheques para varios empleados, dentro de los que se encuentran Juan Manuel Mercedes y Ángelo Manuel Encarnación Mota. Ambos supuestamente trabajan en el Departamento de Limpieza Temporero del Ayuntamiento. Sin embargo, estas personas están en YouTube en la promoción como miembros del canal 40 Propiedad del Alcalde. Soy Juan Manuel Mercedes, parte del equipo de comunicadores que estará muy pronto a través de este su canal 40. Soy Ángelo Mota, parte de un equipo de profesionales de la edición trabajando para realizar una televisión moderna. En el ámbito laboral, otra queja tiene que ver con el pago de la Seguridad Social, que se descuenta a los empleados, pero no se paga. Al investigar en la página de la Tesorería de la Seguridad Social, pudimos comprobar que el día jueves 7 de noviembre la deuda del Ayuntamiento de La Romana con la TSS alcanza la cifra de 32 millones de pesos. Nosotros entendemos que es una violación fragrante al artículo 14, 15 y 16 de la ley 8701, que es la ley de la Seguridad Social. No hay razón alguna, no hay razón lógica administrativa para que los empleados se les estén contando religiosamente mensual y que esto no se esté reportando, como plantea la ley, cinco días después del pago a la Tesorería de la Seguridad Social. Hay otras denuncias que van más directas al manejo del alcalde, como un viaje que realistara a los Estados Unidos para una fiesta de romanenses ausentes en diciembre del 2011. El alcalde pues se fue con un viaje para Estados Unidos, especialmente a Nueva York, y de allá para acá vino sin autorización, vale decir, sin autorización del Consejo, y de allá para acá vino con una serie de facturas, mandó al síndico que le preparara un cheque por 225 mil y tantos pesos sin autorización del Consejo ni nada, como por igual lo hace con contratos que él mismo hace sin autorización del Consejo. Mira, allá han ocurrido tantas violaciones a las leyes que este señor se quiso elegir como ley batuta y constitución, señor feudal, eso era de ley. Él no respete el Consejo, no somete absolutamente nada. Cuando revisamos las facturas que soportan el pago del cheque al alcalde Juan Antonio Adames, hay algunas cosas que nos llaman la atención, como por ejemplo las compras en tiendas de artículos tales como jean, legging y varios tops para chicas, y otra factura por $664 dólares en compra de artículos de tecnología. De igual manera, los regidores quieren que se investigue la emisión de dos cheques a nombre del alcalde que se hicieron bajo el mismo concepto de pago de regalía. El monto, cada uno de ellos, de $98,333 pesos. Es extraño que aunque el primero de fecha 12 de diciembre de 2012 fue pagado, se hiciera otro el 31 de diciembre. En diciembre del año pasado, tenemos dos cheques a nombre del señor alcalde que evidentemente fueron cambiados. Al ser cambiado, es evidente que la regalía pascual fue cobrada dos veces. Fuimos hasta la oficina del alcalde Tony Adames en el canal 40 de La Romana y este se negó a aclarar las denuncias que estamos presentando, aludiendo que para qué iba a hablar en este programa si él ya estaba suspendido. El pasado 11 de octubre, los regidores depositaron una querella por ante la Procuraduría de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Este es un caso alarmante. En La Romana hay denuncias a granel contra la gestión de Tony Adames. Mientras tanto, además de la investigación que se está haciendo a través de la Procuraduría, también la Cámara de Cuentas realiza una auditoría. Personalmente, como regidor del Ayuntamiento de La Romana, como ciudadano de La Romana, no confío en la Cámara de Cuentas, porque es evidente que esta institución, por resolución, el Consejo Municipal le había convocado anteriormente y ellos no habían asistido. El hecho de que el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de La Romana haya encarado estas denuncias y suspendido al alcalde hasta que termine el proceso judicial que se sigue en su contra, nos da el ejemplo de lo que deben ser los consejos municipales, entes que representen los intereses del pueblo y que demanden transparencia. La información más reciente es que fiscales de la Dirección Anticorrupción de la Procuraduría General de la República buscaban este jueves con órdenes de arresto al suspendido alcalde Tony Adames, el ex encargado de compras Francisco Severino Nolasco y el tesorero Remigio Pilier del Cabildo de La Romana por las denuncias de actos de corrupción. Este viernes, el alcalde Tony Adames se entregó a las autoridades policiales.